Cada que se hace una grabación, ¿a alguno de ustedes les pide alguna autorización? No, maestro. Es que a mí, antes de empezar a grabar, me dice que va a solicitar autorización, pero no sé si es autorización automática, como de un servicio de Google, o bien una autorización a ustedes explícita, ¿no? Entonces, está como raro, pero bueno. Listo. Bueno, si entran ustedes a la página de mi tiendita, por aquí pueden ver algunas páginas. Ahí está, por ejemplo, el sample page, la página de ejemplo. Y si ustedes le dan clic, pues se los va a llevar a un contenido de una página que hizo WordPress como ejemplo. Vamos a revisar ahora cómo crear estas páginas para que en lugar del contenido de ejemplo, pues venga un contenido real. De hecho, así tienen que crear ustedes también sus páginas de políticas. Ya sea que creen una página por cada tipo de política, o bien en una misma página metan todas las políticas. Ok, esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, para que puedan hacerlo como lo crean conveniente, de acuerdo a su tienda, de acuerdo a su producto, etc. Para hacer estas páginas, aquí me voy a ir al inicio de mi tienda. Entonces, para administrar todas estas páginas, dentro de WordPress, en el menú del lado izquierdo, tienen la parte o la sección de páginas. Si le dan clic, ya sea a páginas o a todas las páginas, van a ver todas las páginas que actualmente existen en su sitio de WordPress. Actualmente, cuando ustedes hacen un blog o una instalación de WordPress desde cero, solamente les aparece la página por default de Privacy Policy, política de privacidad, que está vacía, y la página de ejemplo, que es la que estábamos viendo hace un rato en el sitio. Cuando nosotros hicimos la instalación del complemento de WooCommerce, se agregó la página del carrito, una página para finalizar la compra, mi cuenta y la tienda. Lo que voy a hacer ahora es agregar una nueva página. Entonces, simplemente en Páginas hago clic en Añadir Nueva. Y automáticamente se crea un nuevo contenido dentro de mi CMS y puedo comenzar a escribir mis políticas. Aquí primero les hace un tour sencillo para usar el editor de WordPress. La primera vez que ustedes acceden, pues les recomiendo que lo chequen. Es muy sencillo. Pero básicamente ustedes cuando crean un nuevo contenido ven esto. En la primera parte está el espacio para el título, aunque no se ve delimitado por bordes. Pero ahí está. Entonces, si hacen clic en Añadir el título, pueden comenzar a escribir. En este caso yo le voy a poner Políticas como título. Ahí está, Políticas. Y ya en la parte de abajo ya pueden empezar a escribir su texto. Estas son las Políticas de Mi Tiendita. Y ahí le van metiendo el contenido que ustedes quieran. Con Enter pueden ir insertando distintos párrafos. Igual pueden seleccionar alguna parte del texto y aplicar formatos. Ya saben, este, negritas, itálicas, cambiar el color del texto. Incluso, perdón, pueden meter distintos tipos de bloques. Estos bloques se refieren a si es un encabezado, si es una lista, en fin, distintos elementos. Para cambiarlo, cuando ustedes seleccionan algún texto en el párrafo, se activa la barra de herramientas y ahí en el primer botón viene el tipo o el estilo del bloque, que es el párrafo. Entonces, pueden crear en formato de encabezado, en formatos de listas, de elementos, citas, grupos. Entonces, si por ejemplo yo aquí selecciono encabezado, cambia el estilo y ahora estas son las políticas, ya se pone como si fuera un encabezado. Voy a copiar un contenido nada más de relleno. Si ustedes ya tienen sus políticas definidas, por ejemplo, en algún archivo de Word, tendrían, pues, no sé, los párrafos tienen todos los elementos. Ya lo único que pueden hacer es desde Word, seleccionan, copian, y aquí en su página de Wordpress, con control B, como en todas las aplicaciones, le dan control B y se pega el contenido. Entonces, ya con esto, pues, ya tienen sus contenidos. Si yo quiero crear, por ejemplo, una lista de elementos, aquí empiezo a ingresar, por ejemplo, el primer elemento, y selecciono y puedo convertirlo a una lista. Ya está, ya aquí se agregó la viñeta de la lista. Entonces, está elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, no sé, la cantidad de elementos que vayan a necesitar. Esta es una lista desordenada, pueden hacer listas ordenadas o numeradas, meter algunos elementos o sacarlos. También entre estos elementos pueden, pueden aplicar distintas operaciones para agregar imágenes o para agregar videos desde YouTube, por ejemplo, en general. Si algún párrafo, en algún párrafo se equivocaron y tienen que cambiarlo de posición, por ejemplo, aquí que la lista tuviera que ir antes de este párrafo, al seleccionar algún elemento de mi párrafo, yo puedo hacer clic en los botoncitos de subir y bajar de la barra de herramientas y automáticamente va subiendo el párrafo que tengo seleccionado. No tengo que copiar, pegar y mover y hacer todo un desastre, simplemente muevo los párrafos y los coloco en la posición adecuada. Ahora, una vez que ya su contenido está completo y que ya está listo para que el usuario lo visualice, simplemente ustedes hacen clic en el botoncito de publicar en la parte superior derecha. Y listo, ya esta página de políticas ya puede ser vista por el cliente o por las personas que accesen a este sitio. Por ejemplo, aquí ya está la publicación dentro del sitio. Pues es mi página con los formatos que yo establecí y sin problemas, ¿no? Así es como ustedes pueden implementar sus páginas de políticas. De este modo, en automático, si se dan cuenta, ya se agregó en el menú principal mi página de políticas, que es esta que aparece aquí entre mi cuenta y la página de ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa con este sample page? Yo ya no lo quiero aquí, en realidad no me sirve para mi sitio. Yo lo puedo quitar de dos formas. De entrada, pues aquí en la parte de administración del WordPress, me voy aquí a ver páginas. Y veo todas las páginas que tengo. En este caso, el sample page es el que quiero eliminar. Puedo hacer dos cosas. Ya sea que lo envíe a la papelera, es borrarlo, o bien puedo cambiar su estatus. De cada publicación y de cada página, en la parte de la derecha, ustedes pueden ver el estatus. En este caso, el sample page está publicado, por eso lo pueden ver los usuarios. Lo que voy a hacer es cambiar su estatus. Simplemente aquí me voy a edición rápida. Y voy a cambiar su estatus, o su estado. De publicada, la voy a mover a borrador. Y le doy clic en actualizar. Ya con esto, pues ya ahora la página es un borrador. Si yo me vuelvo a ir a mi sitio, ahorita al refrescar, ya va a desaparecer el sample page. Listo. Ya está. Va. Entonces, en realidad, así de fácil es estar trabajando con las páginas en WordPress. Y también es muy similar el aspecto de las entradas. Aquí lo importante, pues, es ver nada más los contenidos, que sean los contenidos correctos. La parte técnica de crear la política de privacidad. Bueno, la parte técnica de crear páginas, pues, es relativamente sencilla. La parte complicada, pues, es el contenido propiamente dicho. Pero ya que tengo el contenido, literal, puedo copiar y pegar. Y la página va a funcionar sin problemas. Así van a crear ustedes sus páginas de políticas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Profesor, yo he visto varias páginas de cerveza artesanal. Ajá. Y digamos que te pido, este, al principio al ingresar a la página como que te piden todo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Puedes instalar algún complemento de verificación en WordPress. Para que desde un principio te diga, ¿sabes qué? No se permite el acceso a menores de edad o a menores de cierta edad. Vamos a ver si hay algún complemento para algo así. Plugins. Aquí están, plugins. Añadir uno nuevo. Espíritu. Mira, aquí hay un complemento, que es el complemento AgeGate. Que te dice que checa la edad de tu visitante antes de ver el sitio o algún contenido en específico. Hay otro complemento, que es el AgeVerification. Hay un AgeVerification for WooCommerce. Entonces, tú puedes instalarlo y configurarlo. Aquí yo lo que les recomiendo es que si ustedes van a instalar algún complemento extra, pues verifiquen cuáles existen, al menos así de nombre, como ahorita, que lean la descripción para ver si cumple con lo que ustedes necesitan. Y de aquellos complementos que cumplan con lo que ustedes necesitan, verifiquen dos cosas. Una, la cantidad de estrellitas, porque es como las evaluaciones de las aplicaciones en Google Play, por ejemplo. Entonces, mientras más estrellitas tenga, pues mejor. También es importante checar el número de instalaciones que hay. Y es muy importante checar la compatibilidad con las versiones de WordPress. Por ejemplo, AgeGate ya fue comprobado y ya se observó que sí es compatible con la versión actual que tenemos de WordPress. En cambio, AgeVerification no ha sido probado. Entonces, puede que sí funcione, puede que no funcione. Este, entonces, de preferencia, pues instalen complementos que sean compatibles con sus versiones de WordPress. ¿Va? ¿Queda resuelta tu pregunta? Sí, pues sí. Va. ¿Qué es esto? ¿Quién le pone a su complemento? Bueno, todos estos complementos a veces son desarrollados por gente, por programadores, como yo, por ejemplo. Y, pues, los publicamos. Digo, la verdad, en lo personal, yo no publicaría un complemento con este nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, bueno, cada quien sus... Sus... Sus plugins. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Va. Ah, ok. Ah, me voy a ir a la página de políticas. Ahora, como ustedes saben, la mayoría de las personas, cuando entren a su tienda, van a entrar a través de un dispositivo móvil o a través de una tablet. Como diseñadores del sitio web, nosotros somos responsables de al menos darle una checadita a la página en otros dispositivos para verificar que se vean bien. Sin embargo, pues, ustedes saben que existen 20,000 dispositivos, 20,000 celulares, 50,000 resoluciones diferentes, diferentes tamaños de pantalla, tanto en tablets como en celulares. Entonces, la verdad es que es muy complicado que una persona tenga 20 celulares a su disposición simplemente para hacer pruebas de visualización. Para mitigar esta situación, dentro de Google Chrome, el navegador Chrome, ustedes tienen una herramienta para ver los sitios web como si fueran dispositivos móviles. Tienen un emulador de dispositivos móviles. Entonces, ¿cómo van a accesar a él? Una vez que ustedes están en su página, oprimen la tecla F12. Con ello, se va a abrir una opción de herramientas de desarrollador. A ustedes, inicialmente, se les va a abrir y van a observar algo así, que es como mi página en escritorio, normal, más unas herramientas. Este es el código HTML para crear esta página. No se van a meter con esa parte, no se preocupen. Pero sí, aquí arriba hay un botón que dice Tangle Device Toolbar. es para habilitar el emulador de dispositivos móviles. Le dan clic y en automático ustedes empiezan a visualizar todo tal y como si lo vieran desde un dispositivo móvil. Como yo les decía, existen diferentes resoluciones, existen diferentes tamaños de pantalla. Quizás no los prueben todos, pero sí van a sí van a aprobar algunos para verificar que su sitio se vea bien. Aquí, en la parte de arriba, ustedes pueden escoger el tipo de dispositivo que quieren probar. En este caso, ahorita está activo un Galaxy Note. Significa que esta página dentro de un Galaxy Note 3 se vería así. Entonces, en realidad, pues se ve bien, se ven los contenidos completos, no hay nada cortado, se ve un buen tamaño de letra, no se superpone un elemento con otro. Yo puedo aplicar la posición, ahorita está en Portrait, puedo hacerla Landscape para ponerla en horizontal, y así se vería dentro de mi Galaxy, Galaxy Note 3, si lo pongo en posición horizontal. Puedo checar cómo se vería dentro de un Moto G que cabe bien. Puedo checar cómo se vería en un iPhone, vamos a ver una versión sencilla de iPhone, es iPhone 6, 7 u 8, así se vería mi página de políticas. iPhone 4, que es un teléfono más pequeño, no sé, creo que ya está quedado en desuso, no sé cómo está la onda, pero aquí está para que vean cómo se vería por ejemplo en un iPhone 4, cómo se vería en un iPad Pro, por ejemplo, así se vería, pueden cambiar el zoom, vamos a ponerla al 100%, entonces así se vería en un iPhone, perdón, en un iPad Pro, la situación la situación es ver que o confirmar que sus clientes van a poder accesar sin problemas a su sitio desde dispositivos móviles. Si se dan cuenta, algunas cosas cambian, por ejemplo, si yo el sitio o la misma página la veo en mi página de escritorio, aquí el menú me aparece desplegado completamente y se ve bien. En cambio, en el dispositivo móvil, el menú me aparece contraído. Si yo le doy clic, pues ya se abre y ya me salen las opciones del menú. Con otro clic se contrae y ya le puedo ir picando aquí sin ningún problema. En este caso, como en la página solo tiene texto, pues todo se ve bien. Pero si tuviera algunas imágenes, yo tengo que verificar que las imágenes se ajusten al tamaño de la pantalla de forma automática. Vamos a ver, por ejemplo, el sitio de la UPMH. así se ve el sitio para escritorio. Si yo quiero ver cómo se vería en algún celular, simplemente me voy al emulador y puedo emular nuevamente la visualización. si se dan cuenta todos los menús, tanto estos de aquí, de esta parte del inicio, como los de gobierno del estado, aparecen contraídos. Aquí está el de gobierno del estado en la parte superior y aquí está el de UPMH. puedo ver que el banner este banner aparece en una posición distinta, pero está ajustándose todo correctamente. Quizás por cuestiones estéticas o de diseño cambiaría los fondos para que no choquen contra las flechitas porque creo que en algunos casos se tapa cierto contenido. Como por ejemplo aquí se tapa el logo, entonces ya sea rediseñar el anuncio para que quede bien o que tenga mejor presentación. Aquí por ejemplo se tapan las letras, entonces sería cuestión de checarle para que se mejore la página pero en general pues todo todo está funcionando. Ubicación en realidad su ubicación aquí es simplemente una animación que igual se está visualizando aquí. entonces para eso les sirve esta herramienta ¿de acuerdo? por aquí alguna página que no se vea bien ejemplo ejemplo de página no responde o o o o o o o Estos sí son responsivos. Estos sí son responsivos. Estos sí son responsivos. Bueno, por ahí voy a ver si les encuentro algún ejemplo de páginas no responsive, para que vean como en un celular, pues no se ven bien. A veces se ven elementos superpuestos uno sobre otro. Otras veces las imágenes se ven muy grandotas y se salen como que de la pantalla, entonces tienen que hacerle como scroll hacia los lados. Cuando, pues la forma natural de manejar web en un celular, pues es simplemente moverte hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, después para salirse de este modo, para que ya puedan regresar al modo anterior de su navegador, simplemente hacen clic en el botoncito de la parte superior derecha, el de cerrar ventana. Le hacen clic y ya se vuelve a visualizar su sitio correctamente y se cierran las herramientas del desarrollador. Y ya pueden ustedes accesar de forma tal y como lo hacían desde un principio. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. No, profesor. No, entonces es importante que también ustedes cuando ya tengan su tienda con productos, pues puedan probarla como desde diferentes dispositivos y sin problema que puedan accesar a ello. Si su página no se ve bien en un móvil, pues lo más seguro es que un usuario no entre a comprarles, porque eso va a complicar su compra. La experiencia que va a experimentar en la compra, pues no va a ser como tan grata. Y quizás termine yéndose por alguna otra página que le brinde el mismo producto o servicio. Entonces ahorita, pues ya vieron cómo checar las páginas, pueden navegar por diferentes páginas para que vean cómo cambia el diseño en el celular, cómo cambia el diseño en ordenador, en un navegador fijo o de escritorio. Y creo que nada más, chicos. ¿Va? Sí, profesor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas en general? No, nada más el trabajo que es para el lunes, ¿verdad? El que está en camas. A ver, vamos a ver. Tenemos una entrega, creo que si no mal recuerdo, era para el domingo. Mejor para el lunes. Es la EP1. 5 de octubre. 5 de octubre, lunes. Sí, efectivamente, el lunes cierra a las 23 con 59. ¿Va? Tienen que enviarme la URL de su sitio. Ahorita, pues, yo se las estoy creando, pero ya me la envían ahí a través de Canvas para que ya quede el soporte, propiamente dicho. Dentro de su tienda en línea, pues, tienen que hacer la instalación del WooCommerce. Deben tener todos los miembros del equipo acceso a la herramienta. Es decir, un usuario. Deben tener su página con las políticas o varias páginas con cada uno de los tipos de política. Y aparte, me tienen que enviar en un PDF las políticas y el análisis de viabilidad de su tienda. En este caso, el análisis de viabilidad debe resultar en una tienda viable. Si por alguna razón la tienda no es viable, acuérdense que ustedes pueden incrementarla o mejorar la viabilidad usando más o mejores palabras clave. ¿De acuerdo? Y digo, palabras clave, pues, relacionadas con su producto. Para que ya de este modo puedan generar más tráfico o atraer más tráfico hacia su web. Y esto les va a ayudar a mejorar la viabilidad. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo no entendí muy bien lo de la viabilidad. Tenemos que poner como que las palabras clave, que tanto las visitan y así. Sí, recuerden que en la sesión de hace dos semanas, si no mal recuerdo, por ahí, en los temas que tenemos en Canvas, está el análisis de viabilidad. Está dentro del tema, ahorita te digo, es dentro del tema, obviamente, es dentro del tema uno de fundamentos de e-commerce. Es el apartado dos, que es el de viabilidad de tiendas online. Ahí, pues, nosotros vimos varias herramientas y el proceso para verificar la viabilidad de nuestra tienda. El proceso a grandes rasgos, pues, era determinar cuáles son nuestras palabras clave. ¿Cuántas consultas tiene cada una de nuestras palabras clave? Para eso podríamos utilizar AdWords o la otra herramienta que ya se me fue de la mente, era Uber, UberWords. Algo así se llamaba la herramienta. Ahorita se los consulto. De hecho, la diferencia entre AdWords y Uber era que Uber sí les mostraba la cantidad promedio de búsqueda mensual. En cambio, AdWords les mostraba solo un intervalo que les decía, ah, pues, entre 1 y 100, entre 100 y 1.000, entre 1.000 y 10.000, entre 10.000 y 1.000.000. Que eso, son rangos muy grandes. Entonces, sí necesitamos tener más precisión. Y también, pues, la ventaja de AdWords era que me mostraba palabras similares o relacionadas que yo también puedo considerar para meter como mis palabras clave dentro de mi tienda. Ya teniendo cada palabra clave, pues, yo verifico cuántas veces por mes es visitada. Ahora, hago la suma y obtengo el 10%. Ese 10%... Perdón, perdón, no, se me fue. Hago la suma del volumen de búsquedas mensual de todas mis palabras. Lo multiplico por 12% para obtener el volumen de búsqueda anual. Y con eso obtengo la demanda de mercado. Después lo multiplico por el 2%. Pensando que de toda la demanda de búsqueda del mercado, yo voy a jalar el 2%. Eso me va a dar la cuota de mercado o el número de visitas que voy a tener en mi sitio. Ya después multiplico el número de visitas por la tasa de conversión. Que en este caso, pues, yo igual y les recomendaría que, como es al inicio, les recomiendo que tomen una tasa entre el 0.25 y el 0.5%. Como lo habíamos visto en nuestro ejemplo. Y a partir de eso, pues, ustedes van a obtener su... Perdón, eso lo multiplican por el promedio de cada compra. Por lo que ustedes estiman que va a ser un promedio de compras. Y con eso van a estimar las ventas anuales. ¿Va? Si es una cantidad anual muy baja, quiere decir que la tienda no es viable. En caso de que les salga este resultado, pues, van a tener que buscar más keywords. Obtener, pues, las visitas, el número de visitas de estos keywords e integrarlos. ¿Va? Y volver a hacer todo el proceso. Volver a sumar. Volver a multiplicar por la tasa de conversión y el promedio de compra. Compra, de modo que su viabilidad sea buena. Y ya después la situación va a ser integrar todos esos keywords dentro de nuestra página. Dentro de nuestra tienda. Como parte del texto, parte de los contenidos. Para que la gente entre a buscarnos. ¿Vale? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos. Sí, ya todos me mandaron el correo con su dominio. Sí, profesor. Bueno, mi equipo ya está. Bueno. Ok, ok. Profesor, tenía una duda. Por ejemplo, ¿tenía que poner los nombres de mis integrantes o nada más? No, no, no. Nada más ahorita sí con ese correo. Bueno, ya este, yo te mando la URL y los datos de acceso al WordPress que les voy a implementar. Y ya con eso, este, pues ustedes desarrollan su tienda. Para que yo vea quiénes son los integrantes del equipo, lo voy a hacer a través de Canvas. Cuando ustedes carguen sus actividades, cargan ahí la URL y ya veo cuáles son los integrantes que pertenecen a cada equipo. ¿Va? Sí, gracias. Oka. Está padre su logo. Sí, está más padre que mantengan esa imagen, ¿no? Como de empresa, dan una buena percepción. Y desde aquí creo que puedo comenzar a identificarlos. Entonces, está muy padre la idea. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, pues, entonces, si no hay más dudas, yo ahorita, este, a más tardar a las 3 de la tarde, ya están los videos de la sesión de hoy cargados. Y sus WordPress instalados para que puedan continuar con sus actividades. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien, chicos. Cualquier cosa, pueden mandarme algún correo y ya, este, pues, resolvemos dudas en caso de que existan. ¿Va? Sí, gracias. Muy bien, chicos. Pues, entonces, cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos. Adiós. Gracias.